Investigación e innovación es lo que transfieren cuatro laboratorios de la Universidad de Alicante que trabajan de manera transversal y en equipo para desarrollar proyectos como una aplicación para dispositivos electrónicos que es capaz de detectar la posible fragilidad en personas mayores de 65 años. Pues en el laboratorio salud hemos desarrollado un sistema de evaluación automatizado que después de una revisión científica bastante exhaustiva ha tomado forma en una aplicación que está en una tablet, una aplicación tecnológica que lleva 275 ítems y permite evaluar personas con personal experto en 35 minutos y después de la evaluación emitir un informe que identifica posibles problemas relacionados con la fragilidad. Tras recibir el informe comienza una nueva etapa en este proceso. En una sesión clínica contrastamos la opinión del evaluador con lo que ha salido en el informe para no darle todo el poder a la máquina y cuando ya es ok se lo enviamos a su domicilio. A partir de que se lo recibe en su domicilio esa persona ya es candidata a pasar a la fase 2. Una fase 2 que se encuentra en vías de desarrollo y desde los laboratorios de la universidad trabajan a contrarreloj para que todo esté a punto. En una primera fase y recibiendo las indicaciones del laboratorio de salud diseñamos la parte tecnológica que necesita el usuario en la vivienda. Vemos en la impresora 3D como estamos ya diseñando algunos prototipos que lo que hacemos es testarlos a nivel de funcionalidad. Los integramos en un cuadro eléctrico donde va a ir en la vivienda del usuario que vamos a testar y bien, esperando las indicaciones y todas las precisiones del laboratorio de salud estamos ya con el primer prototipo para instalar en viviendas. El equipo informático compuesto por ingenieros trabaja ahora en el área de nutrición donde el paciente desde su casa podrá tener una asistencia inmediata a través del dispositivo que se le facilita en el centro de salud. En principio se trata de un asistente inteligente con una serie de comandos ahora mismo relacionados con la nutrición que esperamos ayuden a mejorar la alimentación y la nutrición de las personas mayores. Un proceso sencillo y mediante voz que ayuda a las personas vulnerables que viven solas o acompañadas a tener una vida más fácil. En un principio tendrán un dispositivo que es un altavoz inteligente al que le tendrán que comunicarse mediante voz. Ellos le preguntarán al altavoz o el altavoz le preguntará a ellos y a partir de ahí se iniciará una conversación por la cual obtendremos esos resultados o la persona mayor obtendrá la información que necesita. Este es uno de los proyectos de los ocho que llevan en el área de la Universidad de Alicante y que está apoyado por la Agencia Valenciana de Innovación y la propia Universidad.